Bienvenidos a la audiencia pública de presentación del Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB El Agua Nos Une. Hoy es un día muy especial para la Corporación CDMB, pues presenta a la comunidad la ruta que enmarcará estos cuatro años. Y son ustedes precisamente quienes conocerán hoy de primera mano cómo está consolidado el documento del Plan de Acción. Desde la Corporación enviamos un saludo muy especial a todos los santandereanos y colombianos. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil como sociedad. La llegada de una pandemia devastadora como el COVID-19 a nuestro territorio nos ha puesto a pensar. Pero estamos seguros que de esto saldremos más fuertes y más comprometidos con el medio ambiente. Por esta razón, nuestra audiencia pública se realiza utilizando las plataformas digitales que en estos tiempos se han convertido en grandes aliados para estar comunicados con todos ustedes. En este momento, prima la salud de todos. Por esta razón, los invitamos a quedarse en casa junto a sus familias. Es la mejor forma de demostrarles cuánto los amamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este Facebook Live. Tenemos alrededor de 217 personas conectadas a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, muy puntual. Estamos claramente en vivo. Tuvimos algunas fallas, pero ya estamos con ustedes y queremos saludarlos. Saludo al Consejo Directivo en cabeza del presidente, el doctor Mauricio Aguilar, gobernador de Santander. Hoy se encuentra con nosotros conectado el doctor José Alfredo Marín Lozano, asesor del despacho de la Gobernación de Santander y quien está delegado. A la doctora Dorian Alberto Muñoz Rodas, delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al doctor Mario José Carvajal Jaimes, alcalde de Piedecuesta. Al doctor Luis Carlos Ayala Rueda, alcalde de Lebrija. Al doctor Álvaro Rojas Tolosa, alcalde de Charta. Al doctor Wilmer Alexander Barrios Jote, alcalde de Playón. Al doctor Edwin Hermógenes Abril, representante del sector privado. Al doctor Yesí Parmenio Torres Villamil, representante del sector privado. A la señora María Andrea Pimentel Mendieta, representante de la ONG. Al señor Javier Raúl Pérez Landine, representante de las ONG. A nuestro director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova. Al secretario general de la Corporación, el doctor Luis Alberto Flores Chacón. Asimismo, saludamos a la doctora Paola Andrea Meléndez Díaz, jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación. A todo el equipo de trabajo de la Corporación, un saludo muy afectuoso desde acá. Saludamos muy especialmente a la Procuraduría Nacional, a la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. Asimismo, extendemos un saludo a todos los consejeros. A cada uno de los alcaldes y alcaldesas de las jurisdicciones que hacen parte de nuestra asamblea corporativa, de la corporación que hacen parte de nuestra jurisdicción. En fin, a todas las personas que en este momento están conectados con nosotros a través de nuestra red social Facebook Live. Estamos conectados con 250 personas. Un saludo muy especial. Pueden interactuar con nosotros. Damos la bienvenida de esta manera. Entonces, hacemos conexión con Gobernación de Santander. Con el doctor José Alfredo Marín Lozano, quien es el asesor de la Gobernación de Santander. Bueno, muy buenos días para todos. Especial saludo al señor director de la CEDE, doctor Juan Carlos Reyes Nova. Cordial saludo a todos los honorables miembros del Consejo Directivo, así como a las entidades de control. De igual manera, un saludo cordial a todos los santandereanos que se encuentran conectados en este momento. Y damos por instalada la audiencia pública de la presentación del Plan de Acción 2020-2023, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta Bucaramanga, CMB, el agua nos une. Cordial saludo a todos y estoy atento aquí a la indicación y cordial saludo al señor gobernador para todos. A continuación, entonces, el doctor Flores nos leerá como todo ese reglamento jurídico para que esta audiencia pública se haga de la mejor manera. También leerá el aviso de convocatoria. Bienvenido, doctor Flores. Muy buenos días, doctora Claudia. Muy buenos días, señor director Juan Carlos Reyes. Muy buenos días, señor delegado del Gobernador de Santander, el doctor José Alfredo Lozano. Muy buenos días a todas y a todos esta audiencia. Me ha correspondido como secretario general desarrollar el punto número 2 del orden del día, denominado lectura por parte del secretario general de la CDMB, de las bases legales de la presente audiencia pública, el aviso de convocatoria y el reglamento interno de la misma. En relación con el primer punto, base legal, debo señalar que mediante directiva presidencial número 02 del 12 de marzo del 2020, el presidente de la República impartió las medidas necesarias para atender la emergencia generada por el virus COVID-19, que como medida preventiva de carácter temporal y extraordinario, y hasta que se supere la emergencia sanitaria decretada mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud adoptó unas medidas en relación con diferentes organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, quienes deberán revisar las condiciones particulares de salud de los servidores públicos, así como las funciones y actividades que desarrollan con el propósito de adoptar mecanismos que permitan su cumplimiento desde la casa. Para ello, se podrá acudir a las tecnologías de la información y las comunicaciones sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo. Asimismo, se deberá minimizar las reuniones presenciales de grupo y, cuando sea necesario realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Acudiendo a canales virtuales, institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, como estamos haciendo actualmente. El uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones deberá garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de ciberseguridad por la entidad y con su gestión a la legislación vigente en materia de avias data. De otra parte, mediante resolución 450 del 17 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud modificó el numeral 2.1 del artículo 2 de la resolución 385 del 2020, ya mencionada, para suspender los eventos con aforo de más de 50 personas. Que, en atención al decreto 417 del 17 de marzo del 2020, expedido por el señor Presidente de la República, a través del cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, el Gobierno Nacional ha adoptado, mediante decretos legislativos, todas aquellas medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Dentro de ese marco, el Presidente de la República despidió el decreto 457 del 22 de marzo del 2020 y ordenó, primero, el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las 0 horas del día 25 de marzo del 2020 y hasta las 0 horas del día 13 de abril del 2020. Posteriormente, el Presidente de la República, a través del decreto 531 de abril 8 del 2020, amplió el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia a partir de las 0 horas del día 13 de abril del 2020 y hasta las 0 horas del 27 de abril del 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. Siguiendo con esta exposición que le da bases y fundamentos jurídicos a esta audiencia, debo señalar que la ley 1437 del 2011, en su artículo 53, establece que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos, garantizando la igualdad de acceso a la administración. La autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. A su vez, en esta misma ley 1437 del 2011, en su artículo 63, establece que en cuanto a las sesiones virtuales, los comités, consejos, juntas y demás organismos colegiados en la organización interna de las autoridades podrán deliberar, votar y decidir en conferencia virtual, utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de lo actuado por ese mismo medio con los atributos de seguridad necesarios. En tal sentido, la CMB, siendo garante de los derechos ambientales y concibiendo la participación ciudadana como medio de control en la actividad administrativa y eje transversal en los procesos de planificación, acatando el ordenamiento legal en la presente audiencia pública, está dando cumplimiento entonces al normado en el artículo 53 y 63 de la ley 1437 del 2011 y los decretos de emergencias pedidos por el Gobierno Nacional. En segundo punto, debo entonces proceder, Claudia y señor director y audiencia, a leer el aviso de convocatoria de la audiencia pública. Este aviso fue publicado en Vanguardia Liberal de manera oportuna y dice lo siguiente, el director general de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Ucarmanga, CDMB, en ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas por el Decreto 1076 del 2015, convoca a los representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control, a la audiencia pública para presentar el Plan de Acción 2020-2023 que se llevará a cabo el día 17 de abril del 2020 a las 8 am en el Auditorio Hernando Guevara Pineda de la entidad Segundo Piso, Carrera 23, número 3763 de Ucarmanga. Esta audiencia pública tiene como objeto presentar por parte del director general de la CDMB ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, el proyecto del Plan de Acción Cuatrienal CDMB 2020-2023, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. Se comunica a toda la comunidad que el proyecto de Plan de Acción 2020-2023 se encuentra a su disposición a partir del 27 de marzo del 2020 en la página web de la CDMB y en la Secretaría General de la CDMB en las alcaldías, personerías de los municipios de jurisdicción de la CDMB. Las personas que deseen intervenir deberán inscribirse previamente en la Secretaría General de la CDMB, ubicada en el primer piso en el horario de 7 y 30 am a 11 y 45 am y de 2 a 5 y 45 pm o en las alcaldías y las personerías de los municipios de la jurisdicción de la CDMB a partir de la fecha de publicación del presente aviso y hasta el día 2 de abril del 2020, trámite que se realizó efectivamente como se manifestó en este aviso de convocatoria. Para el desarrollo de la audiencia, señala este aviso, se observará lo establecido en el decreto 1076 del 2015 y en las demás normas que lo adicionen o complementen, firma el doctor Juan Carlos Reyes Nova, director general. Ha sido leído, doctora Claudia, el aviso de convocatoria publicado en Vanguardia Liberal. Ahora me corresponde leer el reglamento interno para el desarrollo de la audiencia. Para este propósito, me permito entonces citar a parte del decreto 1076 del 2015 que a ese respecto señala lo siguiente. Participantes e interminentes. A la audiencia pública ambiental podrá asistir cualquier persona o podrá participar cualquier persona que así lo desee. No obstante, solo podrán intervenir las siguientes personas. Primero, el señor director general de la Corporación Autónoma Regional respectiva. Segundo, los miembros del consejo directivo. Tercero, tres representantes de la asamblea corporativa. Es necesario señalarle a la audiencia que la asamblea corporativa la integran los 13 alcaldes que conforman la jurisdicción de la CDMB. Cuarto, el procurador general de la Nación o su delegado. Quinto, el contralor general de la República o su delegado. Sexto, el defensor del pueblo o su delegado. Y séptimo, las personas inscritas previamente. Igualmente, en la instalación y desarrollo de la audiencia debe señalarse lo siguiente. La audiencia pública será presidida por el presidente del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional o su delegado. En el caso de la CMB, quien preside el consejo directivo es el doctor Mauricio Aguilar, gobernador del departamento, quien ha designado al doctor José Alfredo Marín Lozano como su delegado. Quien a su vez hará las veces de moderador y designará un secretario. El presidente dará lectura al orden del día, como ya lo efectuó. El presidente instalará la audiencia pública señalando el objeto y alcance de la misma, dará lectura al aviso de convocatoria y al reglamento interno bajo el cual ésta se desarrollará. Las intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta las personas señaladas en el artículo anterior. El presidente establecerá la duración de las intervenciones, que deberá ser de estricto cumplimiento. Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y referirse exclusivamente al objeto de la audiencia. No se permitirán interpelaciones ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de las intervenciones. En la presentación del proyecto de plan de acción por parte del señor director general de la Corporación, se deberá hacer énfasis en los programas y proyectos identificados. El plan financiero propuesto y su justificación. Durante la realización de la audiencia pública, los intervinientes podrán presentar comentarios y propuestas al proyecto de plan de acción y aportar los documentos que estime necesarios, los cuales serán entregados a la secretaría de esta audiencia. La audiencia pública deberá ser registrada en medios magnetofónicos y o audiovisuales. Igualmente, agotado el orden del día, el presidente dará por terminada la audiencia pública y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia pública, el secretario levantará un acta de la misma que será suscrita por el presidente, en la cual se recogerán los aspectos más importantes expuestos durante su realización. Y serán objeto de análisis y evaluación por parte del director de la corporación al elaborar el proyecto definitivo de plan de acción y por el consejo directivo al momento de su aprobación. Doctora Claudia, he desarrollado entonces el segundo punto del orden del día con la lectura entonces de las bases legales de la presente audiencia, del aviso de convocatoria que fue publicado en el diario Vanguardia Liberal y del reglamento interno de esta audiencia. Muchas gracias, doctora Claudia. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Flores Chacón, secretario general de la CDMB, quien realizó la lectura del reglamento para el desarrollo de la audiencia pública. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tengo la buena noticia de decirles que estamos conectados con 257 personas. Les voy a contar algo. Campo Elías, secretario del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Girón, está conectado con nosotros. Un fuerte saludo para él. Desde la personería de Pidecuesta también nos envían un saludo y nos dicen que están conectados con nosotros a través de esta transmisión. Ahora me complace mucho saludar al director de la CDMB, el doctor Juan Carlos Reyes, quien nos indicará y nos contará cuál es ese plan de acción que todas las personas quieren conocer a continuación. Buenos días, doctor Juan Carlos. Bienvenido a la audiencia pública de presentación del plan de acción 2020-2023. Toda la familia de la CDMB también nos saludan muy especialmente en las redes sociales, quienes hacen unos saludos que están conectados con nosotros. Desde Lebrija también nos saludan muy especialmente, doctor. Entonces, seguimos continuando pese a que tuvimos algunos inconvenientes. Doctor Juan Carlos, 315 personas conectadas con nosotros, siendo un cuarto para las nueve, tenemos a 320 personas conectadas para conocer, doctor Juan Carlos, el plan de acción que hemos elaborado desde la CDMB. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial para las personas que nos siguen en este momento en Facebook Live. Darle un saludo especial a nuestro gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, y a su delegado en el día de hoy, el doctor José Alfredo Marín. A cada uno de los consejeros que hacen parte de nuestro consejo, a los 11 consejeros que hacen parte de este consejo, a los alcaldes y alcaldesas del área de jurisdicción que, como muy bien lo dijo Claudia, forman nuestra asamblea corporativa, a los gremios que han participado activamente en la formulación de nuestro plan de acción, a los funcionarios de la corporación que trabajaron de manera activa y aportaron esta memoria institucional en la elaboración de nuestro plan de acción, y a la comunidad en general, un saludo muy especial, siguiéndonos hoy en este día tan importante para la corporación, en nuestra formulación del plan de acción, el agua nos une hacia la sostenibilidad 2020-2023. Quiero en el día de hoy enviarles un mensaje de solidaridad, de acuerdo a este momento de crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, en donde todos debemos colaborar con el autocuidado para protegernos, no solamente a nosotros como personas, sino también a nuestras familias y nuestros allegados. También enviarles un saludo, un mensaje supremamente especial en cuanto a la conservación de los recursos naturales renovables. Es tiempo de hacer el cambio, es tiempo de tomar esta conciencia, y nosotros como autoridades ambientales estamos llamados a hacer el liderazgo, pero no solamente nosotros tenemos esa responsabilidad, sino cada uno de los miembros que hacen parte de no solamente nuestra jurisdicción, sino los que vivimos en nuestro planeta Tierra. Dar las gracias a cada uno por estar presentes en el día de hoy, en este seguimiento de esta transmisión en vivo, en nuestra audiencia pública, como muy bien ya lo dije, en nuestro plan de acción, el agua nos une hacia la sostenibilidad, periodo 2020-2023. A continuación vamos a dar paso al siguiente video, donde haremos una explicación muy puntual de cómo fue la elaboración de nuestro plan de acción, y tendremos en cuenta cada uno de los componentes que allí lo integran. Por favor, Claudia. Bueno, sí, hemos preparado un video para ustedes muy especial, como lo dice el doctor Juan Carlos Reyes. Realmente que ha sido un trabajo desde la corporación, pero desde todos los gremios también. A continuación, les presentaremos este video que hemos preparado desde la CDMB. Un cordial saludo para todos y para todas. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta Bucaramanga, CDMB, en el día de hoy, presenta a consideración de la comunidad y del Consejo Directivo, nuestro plan de acción cuatrenal para el periodo comprendido entre 2020 y 2023, el agua nos une. El nororiente del departamento santandereano está dentro de nuestra jurisdicción, dentro de los cuales comprenden 486 mil hectáreas, que comprenden el 16% de la superficie del territorio departamental. El área de influencia de nuestra jurisdicción de la CDMB, donde se implementará nuestro plan de acción, el agua nos une, comprende 13 municipios, Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Betas, California, Suratá, Matanza, Charta, Tona, El Playón y Río Negro. Desde la corporación, tenemos claro que esto es un compromiso de todos, de los entes privados, públicos y de la comunidad en general. Resulta utópico pensar que lo podemos hacer por separado y no hacemos de manera grupal estos cambios transformacionales que apliquen a nuestras propias prioridades. Por eso nuestro plan de acción recibe el nombre del agua nos une, hacia la sostenibilidad. El recurso hídrico refleja el estado de un territorio, es allí donde nosotros vemos su salubridad, la resiliencia, la biodiversidad, la cultura, el cambio climático, el bienestar social, la pobreza, entre otros. En últimas, generar un desarrollo local dentro del mundo global. Igualmente, debemos reconocer que la corporación tiene un poco más de medio siglo. Este año estamos cumpliendo 55 años, dentro de los cuales se ha generado un gran bagaje institucional que marcó la vida de muchos santandereanos, sobre todo en el área de jurisdicción, en el área metropolitana de Bucaramanga, en su zona urbana, de igual manera de su zona rural. La producción más limpia, el manejo de aguas residuales, la conservación de la biodiversidad en general. Es por ello que nuestra primera tarea fue escuchar a los profesionales y técnicos y directivos de nuestra corporación, con quienes compartimos ideas, ideales, propósitos y compromisos que nos muestran la ruta para centrar la gestión y acción, en fin, recuperar la confianza de nuestra comunidad. A continuación, vamos a ver cómo fue el paso a paso para la construcción de nuestro plan de acción El Agua nos une hacia la sostenibilidad. ¿Quiénes participaron en la construcción del plan de acción? Con relación a la construcción participativa del plan de acción El Agua nos une hacia la sostenibilidad, la corporación trabajó con funcionarios, directivos, profesionales y técnicos de la entidad. El inicio participativo se dio a finales del mes de enero. Allí se habilitó un link en la página web de la corporación. Participaron con aportes o sugerencias en la construcción de este mismo. En esta construcción participativa, se vinculó a los diferentes entes territoriales del área de la jurisdicción. Con los entes territoriales del área de jurisdicción, se remitió comunicación escrita para la asistencia al taller, construyendo el plan de acción institucional, cuyo objetivo establecido fue articular la línea base del plan de acción institucional con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental Santander para el Mundo. Con el ánimo de lograr una mayor gestión y apalancamiento al plan de acción El Agua nos une, se celebró el día 11 de marzo en nuestras instalaciones la Mesa de Diálogo y Participación para la Construcción del Plan de Acción. Para esta Mesa de Diálogo y Participación, nos acompañaron directivos de diferentes ministerios, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia de Desarrollo Rural, Instituto Alexander Bot Humboldt, Agencia Nacional de Infraestructura. Es importante mencionar que el día 12 de marzo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible programó y desarrolló en las instalaciones de la CDMB una jornada de trabajo para la revisión y avance en la formulación de los planes de acción cuatrienal. En esta jornada participaron las corporaciones autónomas regionales de los territorios de Santander y Norte de Santander, la CAS, Corponor y la CDMB. Esta jornada de trabajo permitió recibir las orientaciones por parte del Ministerio de Ambiente sobre diferentes aspectos a tener en cuenta en la formulación de los planes de acción institucional. La jornada permitió el acercamiento de las tres corporaciones, quedando en la mesa el poder desarrollar acciones conjuntas que permitan mejorar los impactos de la región. Frente a la participación de la comunidad, se desarrollaron 11 mesas técnicas en cada uno de los territorios del área de jurisdicción. Allí se tomaron las sugerencias e inquietudes por parte de la comunidad para ser incorporados en el plan de acción El Agua nos une hacia la sostenibilidad. Hace 55 años nació la Corporación de Defensa de la América de Ucaramanga. Hace 23 años somos la Autoridad Ambiental Regional para 13 municipios, 486 mil hectáreas y 2 millones aproximadamente de habitantes. Hoy, con el plan de acción institucional El Agua nos une 2023, nos permite demostrarles a ustedes la construcción de un instrumento articulado con los actores del sistema ambiental regional. La academia, con sus conocimientos en el PRAE y en el PEI. Los gremios de la producción, con su agenda de productividad y competitividad e innovación, Santander 2018-2035. La institucionalidad, los planes de desarrollo departamental, Santander 2030. El ordenamiento territorial de 13 localidades, el ordenamiento territorial del departamento e información de riesgos y desastres y la información meteorológica de la calidad y cantidad de recursos naturales de la idea. Convocamos a través de este instrumento cómo afrontamos el cambio climático, los riesgos naturales y antrópicos y sobre todo, cómo convocamos a la ciudadanía a construir un instrumento que oriente el desarrollo de la región para que sea más productiva, más competitiva y más conectada con el mundo frente a los retos de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Todos ponen, todos ganan. Este documento resalta y reconoce todo el actuar que ha tenido la corporación a lo largo de su existencia y ha permitido con esta situación identificar cuáles son los problemas reales que se tienen en la jurisdicción y que son competencia de la corporación. Tiene como estrategia la formulación de alianzas estratégicas con las otras instituciones que igual están actuando dentro de la jurisdicción y esto nos permite aunar esfuerzos, aunar recursos y propender por, de manera conjunta, resolver todas las problemáticas que se han propuesto y que se han considerado dentro de este documento. Creemos que la revisión desde los objetivos de desarrollo sostenible pasando por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gestión Ambiental Regional, los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos que nos han llevado a que este Plan de Acción le dé una participación a todo el tejido social que conforma nuestro territorio. Estamos invitándolos a todos a contarles que son ustedes en apoyo a la autoridad ambiental quienes harán el cumplir con éxito este nuevo Plan de Acción. De igual manera, solicitamos el apoyo y la participación de entidades del orden nacional e internacional en nuestra formulación del Plan de Acción. Para la construcción de nuestro Plan de Acción Cuaternal El Agua Nos Une se consideró lo establecido en la normatividad contemplada dentro del Decreto 1076 del 2015, incluyendo los cinco componentes mínimos establecidos en este decreto. Dentro de estos están el marco general, la síntesis ambiental del área de jurisdicción, las acciones operativas, el plan financiero y los instrumentos de seguimiento y evaluación. Dentro del marco general, tomamos un marco de referencia internacional, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que fueron gestados en las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible celebrado en Río de Janeiro en el año 2012. Estos ODS tienen 17 objetivos que están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno impacta al otro. La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fortalece la coordinación interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del gobierno para cuantificar avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda con instrumentos de política territoriales, la coordinación de acciones con diferentes actores sociales. Por otro lado, están los compromisos propuestos por Colombia en el Acuerdo de París el 12 de diciembre del 2015 en la COP21, que se estableció con la finalidad de combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e intervenciones necesarias para un futuro sostenible. En cuanto al marco de referencia nacional, se hace una armonización entre las políticas nacionales y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, Pacto por la Sostenibilidad, Producir Conservando y Conservar Produciendo, donde da prioridad a los productos y servicios basados en el uso de la biodiversidad y los negocios verdes, diversificando la economía nacional y generando oportunidades de empleo, potencializando las ventajas comparativas y competitivas de las regiones, incentivando la reducción constante de la generación de residuos líquidos, sólidos, de manera urbana y rural, así como el reuso, el reciclaje y el aprovechamiento de estos residuos. Dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la implementación de estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales con un enfoque de economía circular. Frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y generar nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local. También se encuentra el promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de desastres y el cambio climático para tomar mejores decisiones en nuestro territorio y evitar afectaciones a la comunidad. Fortalecer las instituciones ambientales, la investigación y la gestión pública al tiempo que se propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios. Igualmente, acorde con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, la CMB incorporó dentro de su plan de acción los lineamientos relacionados con las políticas nacionales, como por ejemplo la política integral de recurso hídrico, la gestión integral de residuos sólidos, entre otras y las contempladas en los documentos COMPES. En cuanto al marco de referencia regional, tuvimos en cuenta el PEGAR, que es el Plan de Gestión Ambiental Regional. La visión que tiene el PEGAR está establecida en dichos instrumentos y es la de proyectarse dentro del 2015, periodo comprendido entre el 2015 y el 2031, dentro de la región nororiental de nuestro departamento de Santander, siendo un territorio ordenado ambientalmente, con un modelo de desarrollo sostenible, incluyente y equitativo, que permita la participación responsable por parte de actores sociales, comprometidos frente a la protección y conservación de los recursos, en este caso el recurso hídrico y los ecosistemas estratégicos, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, y que contempla a su vez cuatro líneas estratégicas, la educación ambiental como motor de transformación de nuestro territorio, la gestión integral del recurso hídrico, la zonificación ambiental como una estrategia de desarrollo y la biodiversidad, preservándola de igual manera que sus ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas. Además de lo anterior, también utilizamos herramientas de tipo regional que se tuvieron en cuenta en esta elaboración de nuestro plan de acción como los planes de ordenación forestal, los planes de ordenamiento del recurso hídrico, los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, los POTs, los EOTs, poncas, entre otros. En cuanto a la síntesis ambiental, partimos del diagnóstico de nuestra área de jurisdicción, teniendo en cuenta aspectos como la dinámica poblacional, la educación, las subzonas hidrográficas, precipitación, temperatura, biodiversidad, dentro de la cual se encuentra la flora y la fauna, la calidad del agua, de igualmente se realizó la priorización de problemas focalizados en sitios de intervención, asimismo, también la evaluación de factores institucionales de gobernabilidad de la corporación. En las acciones operativas, en este componente, tuvimos en cuenta la descripción de programas y proyectos y actividades que se desprenden de cuatro líneas que se crearon, que marcan el derrotero con el cual la corporación pretende dar respuesta a la problemática ambiental del territorio de nuestra CMB. Estos proyectos presentan su objetivo, la meta que se espera obtener en el cuatrenio, el indicador con el cual se medirá su cumplimiento, así como la unidad de medida. Los programas del plan de acción institucional para este cuatrenio están alineados con los programas de inversión pública establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, en conjunto con los ministerios y las entidades públicas del orden nacional y regional, que permiten la estandarización y confiabilidad de la información de la inversión pública. Dentro de los programas de inversión pública se encuentran el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la gestión integral del recurso hídrico, la gestión de la información y el conocimiento ambiental, el ordenamiento ambiental territorial, la gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, la educación ambiental y el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector ambiente y su desarrollo sostenible, entre otras. El plan financiero contiene un análisis de los ingresos en las vigencias anteriores y la identificación de las diferentes fuentes de financiación para nuestro plan de acción, igualmente, la proyección de ingresos por fuentes y proyección de gastos de funcionamiento, de inversión y servicio de la deuda para cada uno de los años de nuestro plan de acción. Asimismo, la proyección de inversión se realizó por línea, programas y proyectos. En cuanto a los instrumentos de seguimiento y evaluación, la CME formuló su plan de acción bajo los parámetros para dar cumplimiento al plan de gestión ambiental regional, PEGAR, en el cual nosotros pudimos determinar metas e indicadores para el periodo comprendido entre 2020 y 2024, los cuales fueron asociados en cuatro líneas, ocho programas y diez proyectos de nuestro plan de acción. La corporación realizará el seguimiento y la evaluación del plan de acción en concordancia con los procesos de seguimiento y evaluación del sistema integrado de gestión y control y el modelo estándar de control interno. La metodología que vamos a utilizar para el seguimiento de nuestro plan de acción está basada o regida en lo que contempla el decreto 1200 del 2004, la resolución 667 del 2016 y la 964 del 2007, especificado en la guía para la formulación y seguimiento a los planes de acción de las corporaciones regionales y desarrollo sostenible y lo reglamentado en el decreto 1076 del 2015 en cuanto a las estrategias para el seguimiento y evaluación de los planes de acciones cuatrinales y está caracterizada principalmente por los siguientes componentes, indicadores que atiendan las directrices internacionales y nacionales proyectadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. De igualmente, lo contemplado dentro de la resolución 667 del 2016 del Ministerio de Medio Ambiente mediante el cual se establecen los indicadores mínimos. De otra parte, hacerle seguimiento a los indicadores institucionales de interés regional como los contemplados dentro del PEGAR. Nuestro elemento articulador para este periodo es el agua. Por lo tanto, las líneas estratégicas con sus programas, proyectos y actividades giran en torno a este elemento natural. Por lo cual, el Plan de Acción quedaron contempladas dentro de cuatro líneas estratégicas. La primera, una CDMB moderna incluyente y participativa. La segunda, una seguridad hídrica, atmosférica y geológica como un reto común para la jurisdicción de la CDMB. La tercera, la estructura ecológica principal de la CDMB, viable a mediano y a largo plazo. Y por último, la cuarta, un tejido social amigable con los recursos naturales renovables de nuestra corporación. De los cuatro ejes o líneas estratégicas, se desprenden ocho programas y diez proyectos que contienen acciones y metas que abarcan a toda la población y con especial énfasis en los sectores productivos para que adopten prácticas de generación de valor agregado que promuevan el crecimiento hacia la sostenibilidad. El enfoque de nuestro plan de acción se basó en tres aspectos, en el aspecto ambiental, en el aspecto económico y en el aspecto social. Todo esto hacia el desarrollo sostenible. Se generaron dos grandes retos. El primero, restaurar la confianza de los ciudadanos y el segundo, que seamos aliados del agua y de todos los recursos naturales. Dentro de las operaciones operativas estamos en concordancia con las líneas estratégicas contempladas en el PEGAR y dentro del pacto hacia la sostenibilidad, producir conservando y conservar produciendo contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Como ya lo dijimos, fueron las principales referentes con base en las cuales se han definido las líneas estratégicas que marcan el derrotero de las opciones operativas dentro de nuestro plan de acción para el periodo 2020-2023, el agua nos une. El agua es el centro de desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socioeconómico de cualquier comunidad, unos ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua también está en el corazón de la adaptación del cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad y el medio ambiente. El agua actúa como el eje central y razón de ser de este plan estableciendo la relación directa en cada una de las cuatro líneas estratégicas anteriormente mencionadas. La seguridad hídrica busca orientar el desarrollo de políticas a través de una combinación de desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas. El agua es un elemento fundamental en el desarrollo sostenible, es indispensable en sus aspectos sociales, económicos y ambientales. El agua es vida. En cuanto a la línea estratégica número uno, una CMV moderna, incluyente y participativa, los sistemas de información geográfico se desarrollan, por tanto, como una tecnología que permite la manipulación y el análisis de los datos geográficos, siendo de interés no sólo para los organismos administrativos y científicos o de investigación, sino también para la corporación CDMB, quien tiene una gran apuesta para este nuevo cuatrenio de lograr una CMV moderna, desarrollando un sistema georreferenciado de la jurisdicción y que a la vez ésta sirva de insumo para lograr la armonización de los instrumentos de gestión, la planeación, la planificación y la ordenación con un recurso humano al servicio del ciudadano, la sostenibilidad y el agua, integrando a los diferentes grupos de interés, promoviendo la participación y las alianzas en las esferas públicas, el público dentro de lo público y lo privado, de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos que deriven de plataformas colaborativas y así poder lograr nuestros objetivos. La importancia de los proyectos dentro de esta línea estratégica se basa en la necesidad al interior de la ACMD de contar con una base cartográfica homologada que en el momento no se tiene, con unos instrumentos de planificación unificados e integrados dentro de una sola estructura ecológica principal que no se tiene, una unificación de variables y datos cartográficos de las siete cuencas hidrográficas de la jurisdicción que nos permitan ser más eficientes y eficaces en nuestra misión y orientar y priorizar acciones de planificación, comando y control de manera ordenada y sistemática. Todo esto nos va a permitir realizar evaluaciones multitemporales que reflejen impactos positivos, medibles y reales de nuestros recursos naturales renovables y no renovables. pero lo más importante que esto es poderle brindarle a la comunidad, a la academia, al sector privado, a los entes territoriales información y datos ambientales libres de fácil acceso a través de un geovisor que les permita en el ámbito de cada una de sus necesidades o competencias la apropiación de esta información de manera ágil y oportuna como debe ser hoy día en pleno auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto nos va a permitir como entidad reducir el tiempo y número de consultas que requieren información y datos ambientales que les permitan a los entes territoriales la toma de decisiones y respuestas a sus ciudadanos de manera ágil y armonizada con las determinantes ambientales del territorio y demás instrumentos de planificación ambiental y gestión del riesgo. Esto que va a impedir lo que sucede o ha venido sucediendo en muchas situaciones en que los permisos, las autorizaciones o actos administrativos de los municipios entran en conflictos con los usos o capacidad de los suelos. Por otra parte, hemos tenido la oportunidad a lo largo de estos tres últimos meses de desarrollar en el marco de la formulación y adopción del ponca de la cuenca del Alto Lebrija lo que hemos denominado mesas técnicas, un espacio de participación paralelo a esta construcción del plan de acción institucional, logrando desarrollar antes de la emergencia sanitaria 11 de los 13 municipios. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido ratificar lo anteriormente diagnosticado pero validado desde las mismas comunidades que nos manifiestan la importancia de contar con mayor información ambiental en sus territorios de manera simplificada y de fácil acceso, así como la unificación de los instrumentos de planificación ambiental. Asimismo, esta línea estratégica le va a permitir a las comunidades una participación real en el ordenamiento y planificación de sus territorios a través de las plataformas colaborativas que se están proponiendo, así como los monitoreos participativos de corrientes y su ordenamiento y reglamentación que nos permitirán construir herramientas de modelamiento de escenarios futuros del recurso hídrico y de la biodiversidad. Todo esto nos permitirá en conjunto implementar acciones de extensión rural que conlleven a la conservación, restauración, y uso sostenible de los recursos naturales, así como establecer en las zonas hidrográficas acuerdos y pactos de seguridad hídrica. Finalmente, estamos garantizando con todos estos proyectos y actividades que estamos alineados adecuadamente con los denominados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Desarrollo Nacional, por lo que todos los recursos y acciones de diferentes ámbitos y competencias regionales y locales se podrán sumar y optimizar en una misma dirección. Esto garantizará el mayor impacto posible de este país sobre nuestro territorio y sus comunidades. Dentro de la primera línea encontramos dos programas. El primero de ellos es la gobernabilidad de la CMB moderna sobre su base natural. De allí también se desprenden dos proyectos. El primero es diseñar, implementar y operar el sistema de información geográfico para la gestión sostenible del área de jurisdicción de la CMB, el cual tiene como objetivo desarrollar el sistema de información reoferenciado de la jurisdicción, facilitando la participación ciudadana a la gestión institucional en torno a la seguridad hídrica y la sostenibilidad territorial. En el proyecto número 2 encontramos la modernización de la CMB hacia una gestión institucional más participativa, íntegra y por la sostenibilidad de su jurisdicción. El objetivo es preparar a la CMB para los nuevos retos de la seguridad hídrica, atmosférica y geodinámica de su jurisdicción, armonizando estos instrumentos de gestión, planeación, planificación y ordenación con el recurso humano al servicio de los ciudadanos y de la sostenibilidad y el agua. En el programa 2 encontramos un proyecto. El programa número 2 articula la ciencia, lo público, lo privado y la sociedad en cuanto al entorno a la sostenibilidad. El proyecto contempla concertar, adoptar e implementar una plataforma colaborativa alrededor de la zona hidrográfica del río Lebrija integrando los grupos de interés y tiene como objetivo integrar los diferentes grupos de interés en la jurisdicción de la CMB en el marco de la zona hidrográfica del río Lebrija en torno a nuestra seguridad hídrica. El presupuesto total para el año 2020 de la línea estratégica número 1 es de 18.011 millones de pesos. En cuanto a la línea estratégica número 2 la cual llamamos seguridad hídrica atmosférica y geológica un reto común para la jurisdicción de la CMB encontramos encontramos que cuando los ecosistemas pierden su integridad no podemos aspirar a tener una seguridad hídrica siendo esto uno de los mayores riesgos para la prosperidad global en cuanto al consumo se ha duplicado hoy muchas zonas sufren de este estrés hídrico por lo tanto la seguridad hídrica juega un papel integral en diferentes ámbitos de nuestra vida diaria de ahí se tiene que orientar las acciones producto del seguimiento y la evaluación a las principales corrientes hídricas y vertimientos en los últimos 10 años los cuales permitirán generar una nueva cultura de agua y planear su uso sostenible sustentable en términos de una oferta en calidad y cantidad de agua disponible así como la administración de la demanda del patrimonio hídrico que conlleva a la sostenibilidad de la seguridad hídrica de nuestra área de jurisdicción la línea estratégica 2 del plan de acción 2020-2023 contempla todo lo relativo a la seguridad hídrica atmosférica y geológica en el área de jurisdicción de la CDMB todas ellas abordadas con una visión holística del uso de los recursos los residuos y los subproductos generados teniendo en cuenta sus interacciones como elementos principales del sustento de la vida en el sistema tierra para ello se tienen proyectos específicos orientados a la modernización de la red de monitoreo del agua de la CDMB implementación de esquemas de seguridad hídrica según unidades hidrográficas para mejorar la calidad del agua fortalecimiento de la red de monitoreo del aire y geodinámica en el área metropolitana de Bucaramanga preparación al ciudadano las instituciones y las empresas con apoyo de la academia para afrontar de manera resiliente los riesgos de amenaza naturales y antrópicos en la línea estratégica número 2 encontramos tres programas el primero de ellos es conocer y monitorear la red hídrica geodinámica y atmosférica en la CDMB este programa contiene un proyecto el cual es modernizar la red de monitoreo participativo de agua de la CDMB integrando a la comunidad y a los diferentes grupos de interés de su jurisdicción el objetivo de este proyecto es fortalecer la red de monitoreo del agua en la jurisdicción en el marco de una agenda de ciencia tecnología e innovación que implique un diseño participativo del monitoreo del agua y de los recursos naturales renovables en el marco de la sostenibilidad en cuanto al segundo programa lo hemos llamado hacia una calidad óptima de la red hídrica y atmosférica en la jurisdicción de la CMB el cual contiene dos proyectos el primero de ellos es la implementación de esquemas de seguridad hídrica en las micro cuencas del área de nuestra jurisdicción su objetivo es implementar esquemas de participación articulación coordinación y concertación de las subzonas hidrográficas de las micro cuencas con los diferentes grupos de interés que interactúan ocupan usan y o conserven estos territorios hacia su seguridad hídrica y la sostenibilidad el segundo proyecto es fortalecer la red de monitoreo del aire y geodinámica en el área metropolitana de Bucaramanga hacia una ciudad sostenible el cual tiene como objetivo fortalecer la red de monitoreo del aire y geodinámica hacia la implementación de un sistema de seguridad atmosférica en el área metropolitana de Bucaramanga el tercer programa lo hemos llamado una CMB resiliente adaptada y preparada para sus riesgos el cual contiene un proyecto que es conocer preparar y mitigar las amenazas naturales y antrópicas a la población de la jurisdicción el cual tiene por objetivo preparar al ciudadano las instituciones las empresas de la mano de la academia en la jurisdicción de la CMB hacia un territorio más resiliente preparado y conocedor de su riesgo especialmente por las microcuencas en esta segunda línea tenemos un presupuesto total para el año 2020 de 37.308 millones de pesos en cuanto a la línea estratégica número 3 que es la estructura ecológica principal de la CMB viable a mediano y largo plazo hemos encontrado que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos soportan el desarrollo local, regional y global en la medida que son vitales en la mitigación de los gases efectos de invernadero la regulación hidrológica el control de las amenazas naturales y adicionalmente dan soporte a la producción rural mantener la estructura ecológica principal es uno de los mayores retos para la corporación en la medida que hoy tenemos en áreas de protección cerca de 50.000 hectáreas con figuras de protección y más de 130.000 en buen estado de conservación por lo tanto continuar un manejo participativo y articulado en su conservación restauración y uso sostenible es nuestro reto la corporación tiene unas áreas de conservación bastante importantes que representan no solamente para la región sino para el país áreas que nos permiten recuperar restaurar y conservar la biodiversidad con la cual contamos en este momento de hecho partimos de 130.000 hectáreas 135.000 hectáreas que están en buen estado de conservación por iniciativas de la sociedad por iniciativas de los empresarios por iniciativas de las empresas de servicios públicos y sobre todo de las entidades territoriales básicamente sobre la orientación que ha hecho la corporación alrededor de este ejercicio ahora el tema es intentar y buscar la forma de conectar todas estas áreas que están porque además están aisladas y están sueltas en toda la región y necesitamos volverlas a conectar uno esa conexión solo se da en la medida en que las comunidades y las entidades nos empecemos a encontrar que por eso nos seguimos llamando el agua nos une y en ese sentido la gran tarea que estamos haciendo en este momento es que a través de las cuencas hidrográficas y especialmente las micro cuencas empecemos a recuperar y restaurar ese ejercicio de conectarnos en segunda instancia eso es posible en la medida en que pensemos en corredores de conservación la biodiversidad se comporta obviamente en dos niveles un nivel que es básicamente desde las digamos a partir de la altura y a partir de la dinámica longitudinal que es como yo me muevo en un páramo como me muevo yo en un bosque altoandino como me muevo en un humedal o como me muevo precisamente en un río esas conexiones son vitales precisamente para volver a garantizar la prestación de un servicio ecosistémico que es lo que hoy nos tiene en los actuales riesgos a los cuales nos estamos sometiendo los fenómenos de este año los fenómenos de hace 10 años los fenómenos de hace 20 años están siempre asociados a que nuestra estabilidad en la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos se nos está rompiendo y por eso conectarlos es el gran centro del ejercicio y sobre todo a partir de sus cuencas hidrográficas en esta tercera línea tenemos un proyecto el cual es conservar restaurar administrar y manejar participativamente la estructura ecológica principal en la jurisdicción de la CMB en el marco del SINAP tenemos un objetivo que es garantizar la estructura ecológica principal en la jurisdicción de la CMB en el marco de una estrategia de incentivos a la conservación manejo y restauración participativa alrededor de la seguridad hídrica territorial en la zona urbana y rural para esta tercera línea tenemos un presupuesto total para el año de 2020 de 5.146 millones en la línea estratégica número 4 la cual hemos llamado un tejido social amigable con los recursos naturales renovables en la CMB creemos que allí se debe impartir conciencia social ambiental en nuestras comunidades impactando el cambio de las actitudes y los valores hacia la conservación del medio ambiente y el uso racional de estos recursos buscando un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del medio ambiente que potencie nuevas economías y asegure recursos naturales para nuestras futuras generaciones paralelo a las estrategias que señala la política nacional de educación ambiental los recursos reúnen elementos conceptuales y metodológicos básicos permitiendo de esta forma orientar las acciones que en materia educativo ambiental se adelanten en nuestra jurisdicción tanto a nivel de la educación formal como la educación para el trabajo y el desarrollo humano buscando el fortalecimiento de los procesos participativos la instalación de las capacidades técnicas y la consolidación de las instituciones y de la proyección de la educación ambiental orientando hacia la construcción de una cultura ética y responsable del manejo sostenible del medio ambiente la línea estratégica número 4 un tejido social amigable con los recursos naturales de la sede mb consta de dos programas y dos proyectos que fueron formulados y concertados con los funcionarios de la sede mb con la academia con el sector productivo y con los diferentes actores sociales del área de jurisdicción pretendemos entre otros formular el plan decenal de educación ambiental fortalecer los IDEA los PRAE los PROCEAS en el marco del decreto 1743 de 1994 promover los negocios verdes como base del desarrollo local sostenible las estrategias de producción más limpia la optimización de procesos el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales para producir conservando y conservar produciendo esperamos que la educación ambiental se convierta en el motor de transformación del territorio pero debe ser entendida como un proceso dinámico y participativo que está orientada a la formación de personas críticas y reflexivas que comprendan los problemas ambientales desde sus contextos que participen de manera activa en la transformación de su realidad en aras de construir sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas en esta línea estratégica tenemos dos programas el primero de ellos lo hemos llamado un ciudadano corresponsable con la gestión sostenible de su base natural este tiene un proyecto el cual es promover un tejido social amigable y corresponsable con el desarrollo local y la sostenibilidad de la jurisdicción de la CMB que tiene por objetivo hacer parte al ciudadano a la empresa a la institución pública y a la academia de manera corresponsable conservando la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales renovables el segundo programa lo hemos denominado negocios verdes pilares del desarrollo local sostenible tiene un proyecto el cual es promover los negocios verdes en los bienes y servicios de los recursos naturales mercados de carbono y ecoproductos industriales como pilares del desarrollo local sostenible teniendo como objetivo desarrollar una estrategia de negocios verdes como pilar del desarrollo local en el marco de las categorías de los bienes y servicios de los recursos naturales los mercados de carbono y los ecoproductos industriales en nuestra jurisdicción de la CMB esta última línea tiene un presupuesto total para el año 2020 de 3.859 millones es importante señalar que el valor total para la inversión del plan de acción en el año 2020 será el de 64.325 millones y para el periodo 2020-2023 será de 261.566 millones este valor puede variar estando sujeto a cambios dependiendo de que ingresen recursos a las arcas de la tesorería de la CMB el plan de acción 2020-2023 el agua nos une fue una construcción incluyente y permanente con los diferentes actores se mantuvo un link en la página de la institución donde la comunidad podía acceder presentando sus aportes a la construcción de este nuevo plan por otra parte el trabajo colaborativo del personal interno quienes se convirtieron y se han convertido en la memoria institucional al igual que actores sociales la comunidad en general funcionarios de los 13 municipios del área de jurisdicción y de la gobernación de Santander de Santander con quienes compartimos allí la comunidad expresó la preocupación en cuanto al deterioro del recurso hídrico la no consolidación de instrumentos de planificación al igual que la carencia de sistemas sostenibles de producción carencia de negocios verdes la producción limpia en cada uno de los territorios por lo tanto quiero darle las gracias a todas y cada una de las personas que participaron en la elaboración de este plan de acción muchas gracias en este momento quiero darle las gracias a todas las personas que nos siguen que han estado presentes durante este Facebook Live presentación en vivo de la construcción de nuestro plan de acción cuál fue la metodología qué proyectos y qué programas quedaron incluidas cuáles fueron las líneas estratégicas darle las gracias a cada una de las personas que hicieron parte en la construcción de nuestro plan de acción el agua nos une hacia la sostenibilidad muchas gracias a cada uno de los presentes de manera virtual en nuestra gran audiencia del plan de acción institucional para el periodo 2020-2023 Sí doctor Juan Carlos bueno contarles que continuamos con 296 personas conectadas agradecerles por su permanencia aquí con nosotros esto ha sido de verdad que muy gratificante para nosotros como corporación que ustedes continúen acá en esta transmisión les cuento que llegan mensajes desde todas partes de Colombia no solamente tenemos personas desde acá desde la jurisdicción que representamos sino también a través de Bogotá Medellín Cali Puerto Wilches nos reportan sintonía de todos los lugares de Colombia así que agradecer realmente por esta conexión permanente con nosotros para presentar el plan de acción de nuestra corporación en este momento doctor pues recibimos algunos mensajes de personas pues muy especiales para la corporación pero que también quieren hacer un aporte muy importante a la CDMB presentemos a continuación entonces este grupo de personas que nos enviaron saludos a través de videos que nos enviaron bueno en este primer grupo vamos a presentar a unas personalidades del ámbito nacional que desde las direcciones de la entidad pública hicieron parte en la construcción de este plan de acción y que de igual forma van a seguir parte o pretendemos que sigan haciendo parte en la ejecución ya nuestro plan de nuestro plan de acción dentro de ellos se encuentran funcionarios del ministerio de medio ambiente del instituto von Humboldt el director de la autoridad holandesa del agua y también del instituto de la perdón de la agencia de desarrollo rural muy buenas tardes mi nombre es Luis Bellmarkers soy el director del programa Inspiragua Inspiragua es un programa de cooperación entre los Países Bajos y Colombia en la gestión del agua el objetivo del programa es el fortalecimiento institucional ahora tenemos 11 socios en Colombia a saber que son CARS y empresas de servicios públicos nuestras principales líneas de trabajo son el monitoreo y sistematización de información sobre los recursos hídricos la unificación de políticas y planes territoriales relacionados con los recursos hídricos y la mejora del tratamiento de las aguas residuales con el programa Inspiragua queremos fortalecer la toma de decisiones y contribuir así a una mejor disponibilidad y calidad del agua He revisado el borrador del nuevo plan de acción de la CDMB en base de esto veo algunos puntos de conexión con el programa Inspiragua más específicamente veo posibilidades concretas de cooperación en proyecto 1 las metas 1.1 y 1.3 el diseño y implementación de un sistema de información geográfica para la gestión de los recursos hídricos proyecto 2 las metas 2.1 y 2.2 el fortalecimiento institucional y personal de la CDMB y proyectos 5 las metas 5.1 hasta 5.4 la implementación de esquemas de seguridad del agua en última instancia también podemos proporcionar un apoyo más general para los proyectos 3 y 4 y para la articulación de todas las acciones para generar una mayor cobrananza del agua en la cuenca en resumen puedo concluir que en base de este plan de acción existe una muy buena oportunidad para que la CDMB coopera con el programa Inspiragland ya iniciamos la conversación con el director para firmar un acuerdo de cooperación entonces les invito a aprovechar esta oportunidad muchas gracias buenas tardes soy Luis Alejandro Tobal vicepresidente de la agencia de desarrollo rural quiero dar una salud especial al doctor Juan Carlos Reyes director de la corporación autónoma para la defensa de la meseta de Bucaramanga encontrar que una corporación al construir su plan de acción centre su atención en el agua y la necesidad de reconstruir confianza es una gran oportunidad en el marco del pacto por Colombia pacto por la equidad hoy se convierte en una necesidad que la ruralidad sea el reto que debe tener el país esa ruralidad entendida dentro del plan de acción como una apuesta principal a la seguridad hídrica y considero que la necesidad de reaprender las formas de producción que vinculen los servicios ecosistémicos de la biodiversidad que a la vez incorpore las diferentes cadenas de valor que se establecen en la ruralidad hace que tengamos un compromiso de largo aliento con la corporación desde la agencia de desarrollo rural tenemos con otras instituciones que trabajar en horizontes comunes con la corporación buscando eliminar la pobreza de forma permanente bajo el principio de conservar produciendo y producir conservando gracias hola a todos yo soy Hernando García Martínez el director general del instituto Alexander von Humboldt un saludo muy especial para la corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga la CDMB en este momento están trabajando en la elaboración de su plan de acción para los próximos cuatro años un plan de acción centrado en unir el territorio a través del agua unir la gente del territorio a través del agua el instituto Humboldt espera poder trabajar de forma articulada con las directivas de la corporación en todos los retos de la gestión territorial una gestión territorial centrada en el páramo en los bosques altoandinos en los bosques andinos en los humedales en los ríos y en el bosque seco tantos ecosistemas que enriquecen el territorio santandereano y con el cual esperamos construir de forma conjunta soluciones para la gestión integral de la biodiversidad un cordial saludo a todos los santandereanos en este momento de cuarentena por la crisis mundial y nacional por la que estamos pasando mi nombre es Fabian Mauricio Caicedo Carrascal director técnico de gestión integral del recurso hídrico en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un saludo muy especial a la corporación CDMB en cabeza de su director general Juan Carlos Reyes quien muy amablemente me ha invitado a ser partícipe de la construcción y elaboración del plan de acción institucional 2020-2023 el gran reto y el eslogan que se ha enmarcado en este plan de acción institucional es el agua nos une esto va a permitir que el agua como eje de desarrollo territorial desde la unidad mínima de gestión en las cuencas que por supuesto son las micro cuencas se puedan identificar todo lo que es la oferta la demanda la calidad el riesgo por desabastecimiento por supuesto estos objetivos que acabo de mencionar están enmarcados en la política nacional de gestión integral del recurso hídrico que desde el año 2010 con un horizonte de 12 años que próximamente tendrá su primer periplo al 2022 la corporación se ha dado a la tarea de ir más allá y pensar en lo que es la seguridad hídrica de sus territorios pero seguramente esto se logra con la articulación de empresas privadas de instituciones públicas de toda la ciudadanía de la academia de ONGs de todos los actores que hacen parte de las cuencas hidrográficas en este caso por supuesto de la cuenca del río Lebrija enmarcando una gobernanza del agua desde los territorios altos pasando por la cuenca media llegando a la cuenca baja por supuesto su entrega al río Mandalena esto solamente se logra con la unión de esfuerzos con la coalición con la puesta en marcha de planes proyectos y actividades que conlleven a la seguridad hídrica de sus territorios al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes y por supuesto al desarrollo del territorio enmarcado siempre en lo que es el recurso hídrico por eso aplaudo que la corporación CDMB en el marco del sistema nacional ambiental haya tenido esta apuesta o este slogan en su plan institucional y va a permitir como lo dije anteriormente poder visualizar el recurso hídrico como eje fundamental del desarrollo en los territorios por eso es muy importante que ustedes comunidad en general hagan parte también del desarrollo de cada una de las líneas estratégicas de los planes proyectos metas e indicadores que la corporación está poniendo a disposición con todos sus medios digitales para que cada uno desde sus casas desde sus territorios puedan también opinar ser partícipes ser actores activos en el desarrollo de este plan institucional un cordial saludo y seguramente se va a hacer un plan incluyente y que va a permitir tener una excelente gestión en este tiempo de dirección bueno y continuamos con esta presentación de nuestro plan de acción 2020-2023 el agua nos une doctor Juan Carlos muchas personas enviándole felicitaciones por la presentación que usted acaba de hacer dicen que fue muy completa que se entiende totalmente las cuatro líneas de acción de la CDMB aquí nos saluda la señora Luz Estela Rojas Durán Laura Beltrán Claudia Sánchez Eliseo Restrepo Jaime Sandra Milena Ibáñez Galvis todos enviando un saludo muy especial y claro al equipo de trabajo de la CDMB porque esto es de equipo les cuento que también tenemos preparado para ustedes un grupo de videos de personas de gremios de diferentes gremios que también nos enviaron sus comentarios y sus deseos para este plan de acción 2020-2023 veamos les habla Gustavo Galvis Hernández es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Andesco con mucha complacencia me dirijo a ustedes para expresar mi solidaridad y mi satisfacción con el nuevo plan de desarrollo de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga cuyo nombre Unidos por el Agua lo dice todo me parece que este es un mensaje colectivo para los santandereanos para toda la región con el objeto de que hagamos de la defensa del agua el recurso vital para la vida el objetivo fundamental en ese contexto está la defensa del páramo de Santurbán la defensa de nuestras cuencas hídricas de nuestra reforestación de las mismas para que todo el departamento para que todos los municipios sin distingo alguno tengan en los momentos críticos el elemento fundamental que es el agua felicito a la corporación por ese nuevo plan de desarrollo para los próximos cuatro años que además del agua contemplan los bosques la defensa de la fauna e indudablemente el contexto de los sectores urbanos como la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana un buen día para todos el liceo osorio soares representante del señor presidente de la república en el consejo directivo de la cdm estamos en un momento histórico para colombia pero esto no debe ser obstáculo para que cada uno de nosotros aporte lo mejor de sí en la estructuración del plan de acción para la cdm en el periodo 2020-2023 el agua en los hoy desde el gobierno nacional desde la presidencia de la república desde el ministerio ambiente de desarrollo sostenible a través del plan de desarrollo pacto por colombia pacto por la equidad nos han orientado con unas líneas que faciliten la ejecución de este plan tales como la política nacional ambiental y los objetivos de desarrollo sostenible regionalmente a través de nuestro consejo directivo nuestro gobernador los alcaldes los representantes de la sociedad privada y en general todos los miembros del consejo directivo tenemos la obligación y una gran responsabilidad de orientar y vigilar la ejecución y el cumplimiento de unas líneas estratégicas programas y proyectos que sean una garantía para los ciudadanos teniendo en cuenta que el eje articulador es el agua debo hacer énfasis en la línea estratégica sobre la seguridad hídrica y la sostenibilidad territorial al ser el agua un recurso natural absolutamente necesario para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra región no solo en la cantidad para satisfacer la demanda sino también en la calidad del mismo recurso en consecuencia y una vez que el consejo de estado ha ratificado a la sede de medio como autoridad ambiental en el área urbana de los municipios del área metropolitana es una buena oportunidad para ejercer con lujo de detalles un control sobre la contaminación del recurso hídrico y también sobre la contaminación atmosférica tenemos pues el reto de disponer de un personal capacitado técnicas y administrativamente para poder adelantar una gestión ambiental que sea integral que le dé confianza a los ciudadanos y que permita una buena gobernanza sobre los recursos naturales muchas gracias Ramón Leal Leal director ejecutivo de Asocars como director ejecutivo de Asocars que asocia y representa a las 33 corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible del país quiero presentar un saludo a todos los actores de la jurisdicción de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB corporación pionera en el país con más de 55 años de historia que se transformó principalmente por la ley 99 de 1993 en la máxima autoridad ambiental de Bucaramanga y los 12 municipios aledaños corporación que ha venido evolucionando muy positivamente en el manejo de los temas ambientales tan estratégicos como el agua que hoy se constituye en el eje orientador de este nuevo plan de acción 2020-2023 y que le han denominado el agua nos une hoy nos lo presenta el doctor Juan Carlos Reyes su director junto con su equipo de colaboradores después de un proceso técnico en que se ha consultado a la mayoría de actores de la jurisdicción para consolidar esta apuesta por el desarrollo sostenible de esta rica e importante región del departamento de Santander incorporando los lineamientos del plan nacional de desarrollo pacto por Colombia pacto por la equidad y su componente ambiental producir conservando conservar produciendo priorizando eso sí las características y condiciones propias de esta rica región como Azocar acompañamos a las corporaciones autónomas regionales en su posicionamiento a nivel nacional y hoy en esta audiencia pública queremos invitarlos a que acompañemos a la CDMB para hacer realidad su plan de acción 2020-2023 el agua nos une un cordial saludo les habla Víctor Manuel Ortiz Joya representante a la Cámara por Santander Partido Liberal un saludo cordial a toda la familia de la CMB y en especial a su director al doctor Juan Carlos Reyes hoy nos une el agua el plan de desarrollo de la CMB 2020-2023 tiene unos objetivos claros y como miembro de la comisión tercera constitucional de la Cámara representante hemos venido trabajando para fortalecer a las entidades y a los territorios en tres aspectos o en muchos aspectos pero tres aspectos importantes uno el sistema de gestión de los sistemas hídricos igualmente la protección de las áreas verdes de las cuencas de los ríos así mismo el crecimiento y la protección a nuestros páramos creo que hay que trabajar en esos sistemas y hay que fortalecerlos y desde la Cámara lo vamos a hacer Hola soy Jaime Clavijo director ejecutivo de FEDEGASAN la Federación de Ganaderos de Santander y sus zonas de influencia Organización Ganadera Regional de Representación Gremial en esta ocasión a través de este video queremos expresar nuestro deseo de trabajar en equipo con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB con el objetivo de implementar o contribuir a la implementación de su plan de acción 2020-2023 llamado El Agua Nozuna en los 13 municipios de jurisdicción de la CDMB hay una importante actividad agropecuaria al menos hay 6.300 productores ganaderos la mayoría pequeños productores campesinos que sin lugar a dudas necesitan aumentar sus ingresos a través de su actividad económica sabemos que la forma en que ellos pueden aumentar sus ingresos es implementando prácticas productivas sostenibles que les ayuden a producir más carne más leche generando riqueza y transformando sus entornos socialmente el gremio ganadero colombiano representado por la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN acaba de hacer un extraordinario proyecto llamado Ganadería Colombiana Sostenible gracias a importantes recursos de cooperación internacional en dicho proyecto que se desarrolló a lo largo de toda Colombia en 5 núcleos que incluyó a Santander y hoy acá se pudo probar que la forma correcta para que en la ganadería tropical aumentemos la producción de carne y leche y mejorar la calidad de vida de las familias campesinas es mediante la implementación de prácticas sostenibles ganaderías sostenibles en conclusión estamos convencidos desde el gremio ganadero que la forma correcta para trabajar y proyectarnos hacia el futuro es la de producir conservando y conservar produciendo tal como lo promulga lo promueve el gobierno nacional gracias mi nombre es Alfonso Pinto Ganador soy miembro de la Junta de la Cámara de Comercio y en la actualidad soy el presidente de esta igualmente soy representante del gremio de los transportadores soy el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Transporte Santanderiano y dentro del marco de esta actividad hemos venido desarrollando diferentes procesos en coordinación con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga particularmente en lo que tiene que ver con la reforestación planes intensivos de reforestación que hemos desarrollado en diferentes sectores del área metropolitana y en otras partes del departamento igualmente podemos decir que dentro del plan estratégico de la Cámara de Comercio vamos a incentivar la colaboración empresarial con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga buscando hacer un plan intensivo de reforestación particularmente en el área metropolitana y muy en especial en la ciudad de Bucaramanga donde se requieren impulsar planes importantes de mejoramiento ambiental y que más que desarrollar un plan de reforestación por eso vamos a coordinar con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga planes que permitan este desarrollo y que permitan sembrar en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana ojalá un millón de árboles que cambien totalmente y mejoren el ambiente de estos sectores del departamento Bueno Claudia y audiencia también quiero comentarles que aparte de estas intervenciones tenemos saludos y comentarios por parte de la Academia la UIS la Pontificia Bolivariana y la UDES los cuales vamos a ver a continuación Soy María Margarita Rivera Galvis Vicerectora de Extensión de la Universidad de Santander quiero enviar un saludo muy especial a la CDMB y expresarle todo nuestro reconocimiento a sus logros durante estos 55 años en los diferentes aspectos relacionados con la gestión ambiental y quiero también mencionar que la Universidad de Santander está muy interesada en fortalecer las alianzas para la seguridad hídrica y para todos los temas de biodiversidad yo lo menciono porque sabemos del especial énfasis que en materia de seguridad hídrica tiene el nuevo plan institucional de la corporación en su vigencia 2020-2023 vamos a seguir fortaleciendo nuestras alianzas para la seguridad hídrica así como lo hicimos para crear y darle vida al observatorio sismológico un proyecto que venimos desarrollando con la CDMB desde donde monitoreamos los movimientos sísmicos desarrollamos investigación relacionada con las respuestas sísmicas de los suelos de Bucaramanga y su área metropolitana desde donde buscamos desarrollar e implementar sistemas de transmisión de datos en tiempo real y también hemos buscado realizar una caracterización geológica de las estaciones de monitoreo del observatorio sismológico cordial saludo para todos mi nombre es Laura Andrea Rodríguez soy médica doctora en epidemiología profesora de la UIS de la Universidad Industrial de Santander y en este momento directora de investigación y extensión de la Facultad de Salud quiero presentar un saludo muy cordial a la CMB a todo su equipo de trabajo en cabeza del señor Juan Carlos Reyes desearles los mejores éxitos en esta nueva etapa que inician a partir de sus 55 años que están celebrando y decirles que nos encontramos muy complacidos de que en este nuevo plan de trabajo el agua nos une 2020 2023 que han definido desde la CMB asuman el liderazgo de toda la gestión ambiental de nuestro territorio nosotros desde la universidad también tenemos el beneplácito de que se ha incluido dentro de su plan de trabajo todo lo que tiene que ver con la intención más cercana con el sistema de ciencia y tecnología así que desde lo personal desde 2007 ha venido trabajando con todo lo que tiene que ver con gestión la investigación de calidad del aire y efectos sobre la salud y esperamos que en los años que están por venir continuemos trabajando mucho más de cerca en todos estos aspectos relacionados con gestión ambiental e investigación felicitaciones y gracias buen día soy Alexandra Cerón Vivas líder del foco en investigación en agua alimentación y territorio de la universidad pontificia bolivariana seccional Caramaca en este día quiero enviar un saludo muy especial a la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB y especialmente a su director y todos sus funcionarios la CDMB ha logrado destacarse como una de las mejores corporaciones en el país por la realización o por la ejecución de programas y proyectos para la protección del medio ambiente por otro lado en la universidad pontificia bolivariana se han desarrollado proyectos en diferentes temáticas ambientales algunos en alianza con la CDMB logrando fortalecer el vínculo entre las dos entidades actualmente la UPB a través de la dirección de investigaciones y transferencias está apostándole a la ejecución de macro proyectos con impacto sobre las comunidades uno de los hemos priorizado para este año para los macro proyectos es el recurso hídrico el cual claramente está alineado con el plan de acción institucional de la CDMB 2020-2023 esperamos que esta coyuntura permita fortalecer la alianza que existe entre la CDMB y la UPB para la ejecución de proyectos en temáticas ambientales un cordial saludo para todos continuamos con esta presentación del plan de acción 2020-2023 de la corporación CDMB el agua nos une continuamos con 301 personas conectadas muchas gracias por seguir con nosotros esta transmisión y conocer de primera mano esa ruta que va al marcar el camino cuatrenal de la CDMB saludamos a Miriam Hernández a Luzester Pérez a Luzester Rojas Durán a Karina Margarita un saludo muy especial quienes nos envían saludos y contándonos que están de acuerdo con estas líneas estratégicas que vamos a manejar desde la CDMB en el cual el video que ustedes acabaron de ver del director pues quedó explicado y ya cada uno pudo ver esta presentación saludo también muy especial a todas las personas del consejo directivo al doctor Eliseo Osorio Suárez representante de presidencia de la república al doctor Dorian Alberto Muñoz Rodas delegado del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible al doctor Mario José Carvajal Jaimes alcalde de Piedecuesta al doctor Luis Carlos Allala Rueda alcalde de Lebrija al doctor Álvaro Rojas Tolosa alcalde de Charta al doctor Wilmer Alexander Barrios Cote alcalde del Playón al doctor Edwin Hermógenes Abril representante del sector privado al doctor Yesid Parmenio Torres Villamil representante del sector privado a la doctora María Andrea Pimenta Mendieta representante de la ONG al doctor Javier Raúl Pérez Landines representantes de las ONG a ellos un saludo muy especial ellos continúan con nosotros también muy conectados a esta transmisión les cuento que nos enviamos bastantes solicitudes para que las personas pudieran participar a través de esta audiencia pública también las personas de los organismos de control puntualmente el defensor del pueblo nos envía sus excusas de no poder asistir y me voy a dirigir a leer textualmente el correo respetado doctor Reyes el nombre del señor defensor del pueblo doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera agradezco la invitación para participar en la presentación del plan de acción cuatrienal CDMB 2020-2023 que se llevará a cabo el día viernes 17 de abril de 2020 a las 8 am en el auditorio Hernando Guevara Pineda de la entidad segundo piso carrera 23 número 3763 de Bucaramanga presento excusas por la no participación del doctor Negret Mosquera a él un saludo muy especial porque también nos continúa acompañando a través de nuestra transmisión en vivo continuamos con 297 personas conectadas les cuento que en nuestra página web recibimos la inscripción para que las personas pudieran participar de esta audiencia era importante conocer el punto de vista de cada una de las personas por el correo electrónico se inscribieron y también a través de nuestra página web en total 264 personas inscritas y recibimos pues algunas preguntas precisamente estoy en compañía del doctor Leonel quien en este momento nos acompaña con quien nuestros con quien nuestros técnicos proyectaron algunas de esas respuestas que ustedes pues nos hicieron de esas preguntas que ustedes nos hicieron bienvenido doctor Leonel vamos a hacer entonces la respuesta de esas preguntas yo le voy comentando una de esas preguntas con nombre propio y vamos respondiendo señora Johanna Karina Galvis nos pregunta recomendación para que se incluya el plan de acción que se contemple la conformación de corredores biológicos y de restauración con criterio sostenible Johanna gracias por la recomendación de hecho ese es el segundo centro del plan de determinar cuál debe ser la estructura ecológica principal de la CNB que permite implementar una estrategia de restauración conservación manejo y uso sostenible de la biodiversidad a nivel de especie ecosistema y paisaje de manera articulada con los diferentes actores tanto públicos como privados alrededor de las comunidades que interactúan en estos territorios y en la búsqueda de un esquema de financiación de largo plazo de este ejercicio Mónica Alejandra Ulloa Saavedra nos pregunta y nos hace la siguiente inquietud soy ambientalista y puntualmente quiero invitar a la corporación para que incluya en su plan de acción proyectos donde involucren a los entes territoriales Bucaramanga Florida Blanca Girón Piedecuesta y la gobernación para que los alcaldes de estos municipios y el señor gobernador destinen recursos los cuales deben ser intervenidos en las comunidades de las zonas altas del páramo no puede ser posible que en la parte alta de la provincia de Soto se produzca el agua y nosotros en la zona metropolitana la consumimos la contaminamos y nunca pensamos en la población que la produce la zona metropolitana debe ser solidaria con las comunidades altas Mónica gracias por su invitación queremos decirle que el plan de acción 2020 2023 incluye el proyecto concertar adoptar e implementar una plataforma colaborativa alrededor de la zona hidrográfica del río lebrija integrando los grupos de interés en este proyecto queremos integrar a los diferentes sectores de la jurisdicción de la CMV en el marco de la zona hidrográfica río lebrija en torno a la seguridad hídrica aquí invitaremos a los gremios empresa privada pública universidades comunidad la academia ONGs etcétera permitiendo de esta forma sumar experiencia esfuerzos recursos conocimiento y así poder apalancar proyectos estratégicos de investigación y desarrollo sostenible del recurso hídrico llegando a las comunidades con soluciones efectivas y poder incluso desde la misma plataforma actuar bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad en virtud de la declaratoria de la emergencia económica social y ecológica por el COVID-19 decretada por el gobierno nacional y los decretos expedidos de dicha emergencia la cual demandará potencialmente mayor protección de las cuencas derivado del aumento del consumo así como apalancar incentivos a la conservación pago por servicios ambientales proyectos sostenibles proyectos de reconversión productiva entre otros etcétera si también recibimos la pregunta de ricardo andrés lesma peña hoy quiere una cdmb con gobernabilidad que en el plan de acción contemplen acciones como hace unos 20 años con mano dura contra quienes contaminan con un concepto técnico y un enfoque de servicio de extensión cerca de las comunidades una corporación que no permita planes de ordenamiento territorial con crecimiento urbanístico donde ponen en riesgo la población y los recursos naturales ricardo dentro del proyecto modernidad modernizar la cdmb hacia una gestión institucional más participativa íntegra y por la sostenibilidad de jurisdicción se tiene como objetivo principal preparar a la cdmb para los nuevos retos de la seguridad hídrica atmosférica y geodinámica de su jurisdicción armonizando instrumentos de gestión planeación planificación ordenación con un recurso humano al servicio del ciudadano la sostenibilidad y el agua y dentro de este proyecto lo integran dos actividades que dan respuesta a su preocupación armonizar integrar articular y coordinar los diferentes instrumentos de planeación planificación ordenación del territorio de la cmb relacionados con los recursos naturales renovables otra actividad apoyar la incorporación de la gestión sostenible de los recursos naturales en la extensión rural y urbana en la jurisdicción de la cdmb si doctor leonel también recibimos la pregunta de jenny alejandra camacho quien nos dice soy un ciudadano que lucha por mejorar prevenir el materia ambiental y dentro del recurso hídrico para las futuras generaciones pero esto no puede ser posible si la cmb no involucra en el plan de acción 2020-2023 a la academia colegios universidades en acciones contundentes en materia de generar una cultura ciudadana alrededor de los recursos naturales jenny el plan de acción contempla el proyecto modernizar la red de monitoreo participativo del agua de la cmv integrando la comunidad y los diferentes grupos de interés de su jurisdicción teniendo como objetivo fortalecer la red de monitoreo del agua en la jurisdicción de la cmv en el marco de una agenda de ciencia tecnología e innovación que implica un diseño participativo el monitoreo del agua y los recursos naturales renovables en el marco de la sostenibilidad y dentro de las actividades tenemos previsto que concertar y adoptar una agenda común con las universidades e institutos de investigación sistema de ciencia y tecnología alrededor de los recursos naturales y la sostenibilidad en la jurisdicción de la cmv doctor leonel si continuamos con jairo cuadros jairo cuadros como activista ambiental recomiendo que las campañas de siembra de árboles se garanticen en el ciudadano y mantenimiento que no se convierta en sembrar por cumplir sino en sembrar para la vida y bajo un principio de sembrar generando corredores de conectividad biológica jairo el reto que nos hemos impuesto es contar con un escenario de estructura ecológica principal delimitada por corredores biológicos restaurando los bienes y servicios ecosistémicos por lo tanto la siembra será una estrategia de restauración y conservación de mediano y largo plazo doctor leonel muchas gracias por acompañarnos en estas respuestas a la ciudadanía de igualmente informarles que a todas las personas que se inscribieron y nos enviaron esas preguntas vamos a consolidar un documento y a vuelta de correo recibirán esa respuesta también quiero decirles que tenemos tenemos la encuesta ya en nuestra página web para que por favor vayan a este link si abren nuestra página web www.cdmb.gov.co allí encontrarán la encuesta de satisfacción de la audiencia pública quienes invitamos muy amablemente para que nos ayuden de esta forma mejoramos cada una de las audiencias presentadas a continuación recibimos a la jefe de control interno de la entidad la doctora Paula Andrea Meléndez Díaz quien nos dará y nos avalará esta audiencia pública de la CDMB 2020-2023 bienvenida bienvenida doctora gracias bueno buenos días a todos los asistentes a continuación se procede a realizar la evaluación de la audiencia pública de presentación del plan de acción institucional el agua nos une de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga por parte de la oficina de control interno quien se permite informar que la entidad cumplió con los lineamientos normativos establecidos para este tipo de audiencias públicas contempladas en las siguientes normas ley 489 del 98 documento COMPES 3654 del 2010 manual de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República decreto 1200 del 2004 decreto 330 del 2007 ley 1474 del 2011 decreto 1076 del 2015 ley 1757 del 2015 ley 1955 del 2019 audiencia en la cual se presentó el plan de acción institucional el agua nos une a desarrollarse durante la vigencia 2020 2023 que se elaboró de conformidad con los lineamientos normativos ambientales la oficina de control interno verificó el cumplimiento de cada una de las etapas de conformidad con los últimos decretos para audiencias públicas debido a la declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica derivada de la pandemia COVID-19 establecidos en los decretos 420 440 y 537 del 2020 así como la directiva presidencial número 02 del 2020 en lo referente al alistamiento institucional la participación identificación y comunicación por medios virtuales con los interlocutores divulgación y capacitación a ciudadanos y funcionarios con respecto de la audiencia pública se evidenció su organización logística el reglamento de la misma la convocatoria de invitados vía medios electrónicos la inscripción y participación de los diferentes intervinientes por medios virtuales y por la página web igualmente quiero felicitar al equipo de trabajo en cabeza de nuestro director general el doctor Juan Carlos Reyes Nova por la labor realizada que vemos reflejada en este plan de acción que va a ser la carta de navegación de la corporación durante el próximo 4 años además felicitarlo por la participación de más de 350 personas por nuestro Facebook Live y demás redes sociales bueno la participación de personas de los diferentes municipios de la jurisdicción de la corporación es pertinente indicar que esta audiencia se va a elaborar un acta en el cual se recogerán los comentarios y sugerencias y las propuestas expuestas en el transcurso de la presente audiencia las cuales serán objetos de análisis y evaluación por parte del director general y del consejo directivo por lo cual la corporación en su página web retroalimentará a la ciudadanía en general frente a las intervenciones igualmente se ha publicado en la página web una encuesta interactiva y le solicitamos a los asistentes virtuales que por favor la diligencie esta encuesta será tabulada y será realizada el respectivo informe por parte de la oficina de control interno muchas gracias a todos por la asistencia y la participación a la audiencia muchas gracias doctora paola por leer y avalar que esta audiencia pública se realizó pues bajo todos los parámetros legales bueno continuar diciéndoles que ya casi a 10 minutos de culminar la audiencia pública de presentación del plan de acción de la cdmb tenemos 287 personas conectadas y con unas felicitaciones al doctor juan carlos reyes no va nuestro director por esa presentación que realizó del plan de acción en general a todo el equipo de trabajo de la cdmb un aplauso desde la distancia porque nos acompañaron e hicieron presencia también a través de esta gran audiencia que hoy tuvimos a continuación estamos con el presidente encargado de la gobernación quien ya también está con nosotros a quien saludamos muy especialmente para cerrar ya la audiencia del plan de acción muy buenos días agradecer al doctor juan carlos reyes señor director de la cmb por la presentación a los honorables ministros del consejo directivo a todos los que estuvieron presentes en la audiencia y damos por finalizada la audiencia pública de la corporación muchas gracias yo lo bendiga muchas gracias doctor muy amable por estar acompañándonos en este día y un saludo muy especial a la gobernación de santander bueno doctor luis alberto flores chacón también culminamos de esta forma a todo el equipo de trabajo al doctor juan carlos reyes por presentar esta gran este gran plan de acción a todos ustedes que se conectaron muchas gracias por participar con nosotros alrededor de más de dos horas y media gracias y nos seguimos viendo en otra oportunidad chacón 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 chacón